que tenemos en Asturias, en el compañero de todas las ganaderías que hay, no hay ninguna que no sea de raza autóctona. Puede haber alguna que tenga algún animal cruzado o algún animal de otra raza, pero bueno, aquí es todo raza autóctona, tanto Asturiana de los Valles como Asturiana de la Montaña o cruces entre ellas. Y están todas también inscritas en el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, con el que tenemos un convenio de colaboración para certificar conjuntamente la carne, que además de ecológica es de IGP Ternera Asturiana. Este es un modelo que tampoco creo que tienen, o que no existen otras partes, esta certificación conjunta de carne, que además de ecológica es de raza autóctona, con IGP. Bueno, yo aquí tampoco me quiero enrollar demasiado con normativa. Voy a hacer un repaso rápido de lo que hay que cumplir en ecológico. Centradme un poco en aquellos puntos claves que creo que veíais en explotaciones de cebo de pasar a ecológico. Bueno, lo primero, que no se puede hacer producción ecológica y no ecológica. Un operador, cuando digo operador, es un mismo NIF o CIF, o sea, persona física o jurídica, no puede tener una explotación de vacuno de carne ecológica y otra no ecológica. Está así en el reglamento y para otras cosas no es así, porque, por ejemplo, en la agricultura sí se permite tener producción ecológica no ecológica, tiene que ser de diferentes variedades, pero en ganadería la misma especie no se puede tener ecológico o no ecológico. Puedes tener una ganadería de vacuno de carne ecológica y una explotación de gallinas de puesta no ecológica, pero vacuno de carne ecológico o no ecológico no te lo permite la normativa. Aquí ya me estaba colando porque realmente esta dispositiva era de producción vegetal, pero bueno, lo de producción paralela ya está dicho. Sí se permite en agricultura tener ecológico o no ecológico, pero tienen que ser cultivos diferentes, pero en ganadería no. Y luego, ¿qué dice la normativa en cuanto a la producción vegetal? Que hay que mantener o incrementar la fertilidad del suelo y eso se consigue con materia orgánica, con abonos verdes, haciendo rotaciones y demás. Solo están permitidos fertilizantes, minerales naturales, que hay una lista positiva en el reglamento de lo que se permite y lo que no. Para el tema de plagas y enfermedades también hay una lista positiva de lo que se permite y lo que no. Y aquí, una de las dificultades que tiene en ecológico, sobre todo aquí en Asturias, por ejemplo, para el cultivo de maíz, es que no se puede utilizar herbicida. No hay ningún herbicida ecológico ni nada de esto. Entonces, la única manera de… bueno, aquí en Asturias, como hay mucho problema por la humedad y tal, de malas hierbas y todo esto, pues es hacer rotaciones, cuanto más largas mejor, pero bueno, la realidad es que no hay nadie haciendo maíz ecológico, maíz forrajero ecológico en Asturias. La gente casi es… cuando es algo que siempre se hizo, porque en Asturias siempre se cultivó maíz forrajero, maíz también algo para grano, pero principalmente maíz forrajero y antes no había herbicidas, pero bueno, ahora se dejó de hacer. Y luego también importante el tema de la prohibición de transgénicos y de que la conversión, que va de uno o tres años dependiendo del tipo de cultivo. Esto es la producción vegetal, que me paro, aunque hable de ganadería, me paro en esto, porque, bueno, también me pidieron cargarse de forrajes y porque la base en producción ecológica tiene que ser siempre el suelo. O sea, en producción ecológica hay que entender la explotación como que lo que gestiona no es tanto unos animales, sino que lo que se gestiona es terreno. Un terreno en el que puede pastar animales o no, pero que lo que hay que cuidar es el suelo, los forrajes y el terreno. Y luego, pues en esa explotación que tiene esas parcelas y ese terreno puede haber un tipo de ganado u otro, pero la base siempre que hay que cuidar es el suelo y son los cultivos. Porque también va a ser luego lo que nos dé la rentabilidad de la explotación. Y en la parte de ganadería, aquí ya es mucho más complicada la normativa porque hay, bueno, hay unos principios generales, se regula lo que es la conversión, esos plazos que os se hacía, que depende del tipo de ganado. Bueno, lo de pastar y ese forraje ya lo conté un poco ahora. La procedencia de los animales, esto es importante, porque no, por ejemplo, si los que estáis aquí escuchando tenéis una explotación de cebo, pues no se pueden comprar animales que no sean ecológicos, pero en una ganadería ecológica solo se permite un número de animales no ecológicos por motivos de reproducción. O sea, puedes comprar un semental o puedes comprar un porcentaje que no pasa más de un 10% de novillas, tienen que ser novillas que no hayan parido para reponer, para mejorar la raza o lo que sea, pero no puedes dedicarte a comprar ganado y vender todos los años porque eso no cumple la normativa. O sea, el animal que compres tiene que ser para reproducción solamente. No puedes comprar un animal no ecológico con el fin de hacer engorde y de venderlo como ecológico. Eso no cumple. El tema de cuidados veterinarios también lo contaré un poco, que a veces me enrollo y casi lo cuento ahora, pero bueno, esto es un poco el esquema de lo que quería contar, de práctica zootécnica, o sea, de manejo, de alojamientos y luego también importante el tema de carga ganadera y gestión del estiércol y el burín. Bueno, la normativa ya lo dije, esto voy a pasarlo rápido porque si no me enrollo con la normativa. Ya lo decía, son, bueno, son dos años de conversión en total. Si se compra un animal no ecológico, de esto que decía yo que es para reproducción, pues ese animal también es susceptible de pasar un tiempo de conversión y acabar siendo ecológico, pero tienen que ser tres cuartas partes del tiempo de vida. O sea, que si compras una vaca con cuatro años hasta que tenga 16, no va a ser ecológica, con lo cual es fácil que no sea ecológica nunca. Si se compra un ternero con menos de cuatro meses, pues cuando tenga un año sí es ecológico. Pero bueno, lo dicho, no se puede comprar un ternero de cuatro meses pensando que lo vas a cebar y venderlo como ecológico, porque eso lo puedes hacer una vez si nos dices que el ternero es para reproducción, pero luego resulta que no salió bien y lo hay que sacrificar. Pero no se puede estar continuamente comprando terneros no ecológicos para venderlos como ecológicos. Bueno, nada, aquí tenía un poco el directorio de la página del COPAE donde se consultan los operadores y demás. de esta parte de alimentación. Bueno, alimentación, aquí es donde creo que está lo más complicado en alimentación y manejo para los que tengáis sobre todo explotaciones de cebo. A ver, en Asturias no hay ninguna explotación de cebo en ecológico. Esto ya lo explicaba el Comité Aragonés en su día cuando me llamaron y esto tampoco es por casualidad. Lo que tenemos son explotaciones de vacas nodrizas y hay alguna explotación que además de vacas nodrizas tiene un CEA de cebo. Pero bueno, realmente en este CEA de cebo lo que hace es pasar los animales que nacen en la explotación para evitarse temas de saneamiento ganadero y demás. Pero no se dedican a comprar terneros para cebarlos ahí. No, solamente ceban los que nacen en la propia ganadería, pueden comprar alguno al vecino o alguno por ahí, pero no se dedican a eso básicamente porque no resulta muy rentable. Y una de las limitaciones más importantes que hay en ecológico es que, bueno, que el reglamento dice que son animales herbívoros, que son rumiantes y que como mínimo 60% de la materia prima, tiene que ser de forraje. Entonces esto choca mucho con un sistema de alimentación, vamos a decir, más intensivo, no ecológico, donde la alimentación, o sea, lo que es la proteína y la energía que se mete a través del pienso y únicamente se deja el forraje como complemento para que estos animales se rumien. Entonces al final la alimentación se basa prácticamente exclusivamente en el pienso y luego hay un complemento de forraje de paja generalmente, ¿no? Pues esto en ecológico no cumpliría porque con ese sistema tranquilamente se puede llegar a un 90% en materia seca de pienso y un 10% de forraje. Y aquí la normativa dice, no, no, estos son animales rumiantes, herbívoros, mínimo un 60%, o sea, más de la mitad tiene que ser forraje. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro, que con un 60% de forraje para alcanzar unos niveles de engrasamiento y demás, si los canales estén en condiciones óptimas para comercializarse y tengan un valor en el mercado, o sea, para imitar lo que se hace en un sistema intensivo, esto es muy difícil. Aquí se hicieron muchos ensayos con el servicio de investigación agraria que se llama ESERIDA y ESERIDA la conclusión a la que llega es que la única manera de llegar en ecológico a que los animales tengan un buen engrasamiento y demás, con estas condiciones del 40% máximo de pienso y de tres meses estabulados, porque también el manejo en interior sin acceso al pasto y al forraje solamente te permite tres meses como máximo o un quinto de la vida. Esto es otra limitación importante y esto está pensado también en la normativa europea para el vacuno mayor, en otros países de Europa lo que se hace es vacuno mayor y luego, bueno, un poco lo que se intenta es que los animales en ecológico tengan un ciclo de vida que principalmente hayan estado en pastoreo y alimentándose con forrajes y de hecho es una norma excepcional, que excepcionalmente tú puedes estabular esos animales, bueno, para la fase final del engorde y eso tiene una duración muy limitada. Entonces, la única manera de que en tres meses o en un quinto de la vida, que si hablamos de animales de un año, no llega siquiera a tres meses, son dos meses y medio, los terneros puedan engordar y engrasar como se hace en un sistema tradicional, pues aquí la conclusión a la que llega es que eso solo se consigue con un forraje de mucha calidad, como puede ser el ensilado de maíz. Lo que pasa es que el ensilado de maíz en ecológico, aquí por lo menos nadie lo está haciendo. Entonces, el que consiga hacer ensilado de maíz en ecológico, pues tendrá muy fácil de cumplir y de tener animales que engrasen bien y demás. Y esta es la principal limitación. Y algunos se preguntarán, ¿cómo se calcula esto del 40%? Si yo, claro, los animales comen todos juntos a la vez, unos comen más, otros comen menos. Bueno, lo que hacemos son unos cálculos de media, de consumo medio de pienso. Y esto se hace también en base a la capacidad de ingesta. Y eso depende de la raza. Aquí, como lo que tenemos es precisamente una raza, que es la estrenada de los valles, pues lo que se calcula es, pues animales añojos que pesen sobre 450-500 kilos, tienen una ingesta de unos 12 kilos de materia seca al día, con lo cual no pueden pasar de 4,5 o 5 kilos de pienso al día. Entonces, lo que calculamos es la cantidad de pienso que se consume en esa ganadería. Y lo dividimos entre el número de terneros que se cebaron y el número de días que estuvieron cebándose. Y más o menos tiene que andar el consumo por esas cantidades. Y, bueno, un indicador que nos sirve también muy bien para ver esto también son los pesos, la conformación de los canales y demás. Claro, si vemos una ganadería que tiene muy poco consumo de pienso, pero los canales tienen una clasificación muy superior a otras, algo sospechoso pasa por ahí. Bueno, pues esto es un poco la limitación. Entonces, claro, una explotación de cebo, que estáis pensando en dar el paso, diréis, ¿cómo hago yo esto? O sea, ¿cómo consigo yo que los animales engorden qué forrajes de calidad puedo utilizar? O sea, lo que está claro es que hay que ir a forrajes de calidad. No se podría certificar una ganadería que no llegue al 60% en forraje. O sea, que aquí hay que descartar un sistema de manejo con pienso y paja. Y luego también está esa otra parte, ya no de alimentación, sino de manejo. Porque dice la normativa que los animales tienen que tener acceso al pasto siempre que las condiciones del tiempo y del suelo lo permitan. O sea, condiciones, dicen, meteorológicas. Entonces, aquí en Asturias, claro, esto dependerá mucho de la región. Aquí en Asturias, pues bueno, desde noviembre hasta marzo-abril, a lo mejor no obligamos a hacer pastoreo porque están los prados muy encharcados y lo único que sirve tener el ganado fuera es para que machaquen el suelo y empeoren el terreno, que también, por otro lado, está la normativa también prohibido. O sea, la normativa te dice que hay que cuidar el suelo, no hacer sobrepastoreo, que no haya erosión, todo esto. Entonces, aquí hay que conjugar una serie de artículos de la normativa para que definitivamente, pues que al final la conclusión, bueno, pues hay que hacerlo bien. O sea, hay que cuidar el suelo, sobre todo, y también el ganado que esté bien. Que esté bien teniendo en cuenta que son animales herbívoros que tienen que hacer pastoreo siempre que se pueda. Y siempre que se pueda es eso, siempre que el suelo lo permita y que haya pasto. O sea, aquí hay dos épocas de pastoreo principales, que son en primavera y en otoño. Bueno, durante el verano aquí también el ganado generalmente suben al puerto a pastos de montaña y están pasando casi todo el año. O sea, solamente dejan de hacer pastoreo durante el invierno. Pero a los animales de engorde también se les exige que hagan pastoreo. Bueno, salvo que no se pueda hacer pastoreo porque estemos en una época que no hay acceso a pasto. Entonces, por ejemplo, terneros que se estetan en otoño, lo normal es que hagan una fase intermedia desde que se estetan hasta que ya entran al local ya de cebo que es en interior. Entonces, ahí esa fase intermedia sirve para que sigan haciendo pastoreo y de esa manera cumplan y no empiecen a contar esos tres meses de la normativa. Y por otro lado también para que el cambio sea menos brusco, porque el cambiar el manejo tan... O sea, el destetar y de repente cambiar la alimentación y empezar a dar pienso sin haber hecho algo intermedio, pues bueno, también hay ahí... Hay veces hay problemas ahí de, bueno, pues de estrés y de alimentación y demás. Y lo que hay que intentar es siempre prevenir que haya problemas de enfermedades. O sea, y aquí ya estoy tocando un poco lo más sensible de esto, que es que en ecológico lo que marca la diferencia es el manejo, porque no pueden estar en interior mucho tiempo, ni pueden estar sin pasto mucho tiempo y también de alimentación, porque no pueden comer más pienso que forraje. Entonces, aquí el que tenga una explotación de cebo, claro, esto le va a chocar mucho, porque igual lo que está haciendo lo ve inviable. Por eso, aquí en Asturias no hay ninguna exportación de cebo, también, porque aquí, entre otras cosas, no se cultiva cereal. O sea, los piensos se compran. ¿Y qué dice la normativa en la parte también de alimentación? Que un 50% como mínimo del alimento tiene que ser de la propia exportación. Y eso también lo calculamos en base a la ingesta. Si hay un número de animales con una capacidad de ingesta, lo que miramos es que el consumo en kilos, tanto de pienso como de forraje, sea tanto y que la cantidad de pienso o de forraje que se compra no sea más de la mitad de esa capacidad de ingesta. Así es como se calcula. Y aquí en Asturias el pienso todo se compra, no es nada de la explotación. A lo mejor los que estáis ahí tenéis la ventaja de que una parte del alimento, porque ya producís cereal, a lo mejor, o producís ciertos forrajes. Entonces ya tenéis esa ventaja de que si alguien está pensando en hacer una explotación de cebo en ecológico, por lo menos va a ser más ecológica que las que tenemos aquí porque el cereal y el forraje, aquí el forraje sí es la gran mayoría de aquí, pero el cereal no es nada, es todo comprado. Por lo menos el cereal ya lo producís en la explotación o una parte de forraje también. A lo mejor la dificultad la tenéis en cómo cumplir esto del pastoreo. Y esto del pastoreo también es muy relativo porque dependerá mucho de la zona y de lo que se considere que es época de pastoreo o no. Claro, yo me imagino que hay zonas dentro de él que no sé qué época de pastoreo será. Aquí tendrá que, claro, esto en cada región es un reglamento europeo que está pensado para el sur de España y para el norte de Europa. Entonces aquí cada autoridad competente, cada consejería, el comité aragonés con la administración tendrá que decidir lo que ellos entienden que cumple o que no. Y yo aquí no voy a tampoco enrollarme mucho porque igual tiene poco que ver el pastoreo en Asturias con el de Aragón. Igual se puede parecer un poco la parte más de montaña o de los Pirineos, pero a lo mejor la parte de Zaragoza o de Teruel pues no se sabe muy bien cuándo se puede hacer pastoreo o cuándo no. O si se puede hacer ganadería ecológica siquiera en alguna zona. Yo aquí tampoco me voy a enrollar porque esto es algo que tampoco me corresponde a mí hacer esa interpretación. Y esto es un poco lo que, porque yo como casi voy acabando la primera hora, lo que quería contar es esta parte dramativa. Luego, bueno, en alojamientos deciros que el reglamento también establece ahí un mínimo de zona cubierta, que vienen a ser unos 4 metros cuadrados por animal. Eso es cuando el animal se estabule para el engorde, tiene que tener esa superficie mínimo. Pero también cuando pase más tiempo de esos 3 meses que os digo que se puede hacer de forma excepcional para el engorde, si eso coincide, por ejemplo, durante el invierno y en vez de 3 tienes que estar 5 meses, aparte de la zona cubierta tiene que tener una zona al aire libre, para hacer ejercicio y demás. Y ahí también el reglamento dice cuántos metros cuadrados hacen falta, que realmente la verdad que son pocos. La parte del aire libre es casi incluso menos que la parte de zona cubierta. Incluso también dice el reglamento que si en la zona, por la climatología y demás, igual tampoco no es ni necesario que haya zonas cubiertas. Entonces, a lo mejor unas protecciones de cebo pueden estar al aire libre si se justifica que tampoco hay ningún inconveniente por el tema de bienestar animal y demás. Y esta es un poco lo que quería contaros con esta primera parte de lo mío. No sé si antes de pasar a la parte esta que os decía de Renorati... Carlos, de momento no hay preguntas, pero te puedo decir que están muy atentos. Eso sí que te lo garantizo porque nos aparece como que están todos tremendamente atentos. No hay preguntas, así que si quieres, lo que sí que vamos a aprovechar es que puedes seguir con la exposición hasta las cinco y media más o menos, según tú veas, y luego dejamos ese otro rato para posibles preguntas. ¿Te parece? Bueno, bien, por lo menos ya me animo a seguir de que hay alguien escuchando ahí al otro lado. Te aseguro que te están escuchando todos. Lo sé si hago demasiado rápido porque a veces tengo tendencia a hablar muy rápido y igual no se me entiende. Pero bueno, si no hay preguntas, igual es que se entiende. Se entiende, se entiende y ya te digo que están todos entendidos. Vamos a aprovechar para recordarles que cualquier pregunta que nos la pueden hacer, enviándonos al apartado preguntas por escrito o si piden la vez, en la manita que tiene, porque hay gente que se ha incorporado nueva, por eso lo recuerdo, en la manita que tienen al lado de su nombre, ahí en ese panel, piden la vez y nosotros abriríamos el micrófono para que pudieran participar. Pues lo he dicho de momento. Adelante, Carlos, y seguimos hasta que tú veas. Vale, Carlos, gracias. Bueno, lo primero también pido disculpas porque a veces yo solo me lío con esta normativa porque tampoco quería, como no quería enrollarme mucho, quería dar unas pinceladas de cada uno de estos apartados que tengo aquí en la pantalla. Pero a veces yo solo me lío, voy para adelante y para atrás y a lo mejor igual os digo con alguna cosa, pero bueno, volviendo un poco a esto de que si una explotación de cebo se puede certificar en ecológico, otro tema que tener en cuenta es el tema de la carga ganadera. ¿Por qué no hay tampoco en Asturias ningún cebadero ecológico? Porque la superficie que tendría que tener es tan grande que tampoco hay una ganadería, claro, porque una explotación de cebo generalmente son muchas plazas las que tienen y serían muchas hectáreas las que necesita. Y realmente tampoco aquí es difícil, aquí tampoco, bueno, tenemos un sistema también aquí de, bueno, pues de minifundio, que esto tampoco es comparable a otras zonas de España, ¿no? O sea, aquí realmente pensar en un cebadero comunitario, por ejemplo, que aquí es una solución que yo entiendo que es buena, esa alternativa a sobre todo a zonas de montaña donde hay muchos terneros, pasteros que se estetan a la vez y se suelen llevar, pues bueno, pues casi siempre van a la zona vuestra, ¿no? A las protecciones de cebo, pues aquí se intentó para darle un valor añadido se hicieron cebaderos comunitarios con muchas ayudas de la administración y demás, pero ese tipo de cebaderos comunitarios en ecológico no encajan, no encajan primero porque no tienen superficie, la alimentación es toda comprada, la carga ganadera tampoco se cumple, o sea, el manejo tampoco porque están mucho tiempo en el interior y sin acceso a un parque ni a pastos ni nada, entonces hay muchos artículos en el reglamento que son muy difíciles de cumplir, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer una explotación de cebo en ecológico, a lo mejor ahí la conseguís hacer porque tenéis mucha superficie, porque el forraje lo producís y el cereal en la propia explotación y si conseguís que el manejo y la alimentación cumpla, pues, pero bueno, el problema estaría sobre todo ahí, en el manejo y la alimentación. Y luego la carga ganadera, que creo que era la parte que me faltaba de contar, pues también, bueno, esa es la limitación, aquí son dos UGMs por hectárea, que también hay que decir que no quiere decir que esas dos UGMs por hectárea, sí, no quiere decir que toda esa superficie tenga que estar disponible a la vez. Luego también el reglamento, por otro lado, habla de que hay una cantidad de nitrógeno por hectárea y año que es la máxima que se puede generar, que son 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año, o sea, que también esto en realidad depende del tipo de terreno, porque no tiene la misma capacidad de fijar ese nitrógeno en un tipo de suelo que otro, pero bueno, de media se establecen 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año y eso es lo que deberíamos de controlar, que no se supere en ningún momento. O sea, puede ser que la carga ganadera en total se cumpla, pero claro, si estás machacando una parcela y estás virtiendo mucho más estiércol y purín que el que puede asimilar el terreno, pues tampoco cumpliría. Entonces, esto es un poco complicado todo esto, ¿no? Hay una parte que también me quedó a mí aquí sin contar, que también es un inconveniente en explotaciones de cebo. Yo los cebo de los que conozco, cuando encuentro un animal, lo primero que se hace es un tratamiento preventivo con antibiótico para evitar problemas de, claro, aquí vienen animales con muchos orígenes diferentes, muchas explotaciones y esto lo tienen que hacer así. Y esto en ecológico precisamente es lo que se prohíbe. O sea, los antibióticos no es que estén prohibidos, pero solamente se permiten con un diagnóstico previo, o sea, si hay una enfermedad diagnosticada y con receta veterinaria y demás, ¿no? Pero nunca de forma preventiva. O sea, un animal que llegue sano a una explotación no se le puede dar un tratamiento con antibiótico de forma preventiva y esto es algo que necesitan hacer los cebaderos porque si no van a tener un problema. Bueno, digo que necesitan porque es un sistema intensivo que depende también de ese tipo de tratamientos veterinarios. Esto, bueno, también que sepáis, por los que estáis a lo mejor pensando en cómo vais a enfocar la explotación al futuro, que esto de hacer tratamientos con antibióticos de forma preventiva se va a acabar prohibiendo en la Unión Europea, según van diciendo, y es más, por donde van a empezar a prohibirlo va a ser precisamente en vacuno de carne. Y también van a empezar por ahí porque igual es de los sectores que actualmente menos dependen de hacer ese tipo de tratamientos. O sea, dependen menos que el porcino o que el sector de pollos o el sector de avícola en general, ¿no? O otro tipo de ganado. O sea, esto de grupos de trabajo a nivel europeo y a nivel también aquí en España. Y, bueno, de hecho, ahí había unos plazos ya que decían, bueno, pues esto a partir de tal año, no recuerdo ahora mismo, pero, bueno, que tengáis también una idea de que, o sea, yo lo que intento trasladar es que el que haga producción ecológica de alguna manera tiene que pensar que es un poco la tendencia hacia donde se va a dirigir la producción convencional, salvo que cambie la tendencia, puede cambiar la tendencia porque venga una crisis muy gorda otra vez y baja el consumo y hay que producir carne de cualquier manera. Pero hoy por hoy se está diciendo, bueno, ahora con la pandemia solamente se habla de la pandemia y del COVID-19, pero hasta la pandemia lo que se hablaba era que el principal problema de mortalidad dentro de unos cuantos años iba a ser el de resistencia a antibióticos, que ya es un problema muy grave en los hospitales. Y no es raro ya decir, o sea, ya no es raro que nos toca a todos los casos más o menos cerca de gente que conocemos que, bueno, que tuvo ese problema en un hospital por resistencia a antibióticos, ¿no? Y esto es algo que, bueno, que tienen que poner el freno y va a empezar, como digo, prohibiendo el uso de antibióticos en forma preventiva y el vacuno de carne va a ser de los primeros. Bueno, y con esto ya no me enrollo más con la parte de normativa, quiero que veáis un poco el panel este de Rengrati, de la red de granjas típicas. Gracias. Este fue un proyecto del año pasado, del 2019, con el que colaboramos. Lo que, bueno, lo que hizo aquí el ministerio fue de las principales zonas ganaderas en ecológico de España y entonces identificaron, bueno, en vacuno de leche, pues cogieron Galicia, Asturias, creo que también Cataluña, y en vacuno de carne cogieron Galicia, Asturias, pero luego cogieron también Extremadura y Andalucía. Perdón, y Cataluña. Entonces, lo que se intenta con esto de la granja típica, que es una granja típica, realmente es una granja ficticia, que, bueno, que intenta un poco ser como el modelo o tipo de granja que hay en una zona determinada, ¿no? Entonces, bueno, esto de las granjas típicas, bueno, aquí veis, aquí en Asturias participó una en vacuno de carne una, otra estaba en Llaida, otra en Extremadura y está Andalucía. Quitándola de Andalucía, que es una de cebo, las otras son de vacas noderizas. Entonces, lo que hicieron fue un estudio comparativo de la producción, entre producción ecológica y no ecológica. Bueno, esta era la granja, una de las granjas típicas aquí en Asturias, que, bueno, lo que hicieron fue ponerle un código a, esta es la 95 AST de Asturias, que, bueno, que eran, esta granja típica viene a ser, bueno, de 95 vacas, que casi son demasiadas para lo que hay, pero sí es verdad que en un raza casina son muchas vacas las que suele tener, de 90 hectáreas, que deseta terneros con 8 o 9 meses, que los tienen luego cebando 2 o 3 meses, 2 o 3 meses son, por esa limitación que os digo yo, del cebo en interior. En este caso lo comercializa a través de una cooperativa y la alimentación, bueno, pues en invierno a las vacas les dan tacos, a los treneros pienso ecológico y luego, pues, silo de pradera, que hacen uno o dos cortes al año y luego, bueno, en la época de pastoreo, de mayo a octubre y de noviembre a abril. Bueno, en este caso, por invierno es porque las bajan a la zona de coste y están por fuera, en este caso. Esta es una granja típica de Estora Lleida, llamada en 70K de Cataluña. Esta es de raza bruna o parda alpino y también cruzada con limusín, la parda con limusín. 180 terras de superficie, esto es contando los pastos comunales. También deseta terneros entre 7 y 8 meses, 195 días de cebo, esta tiene una sala de desprecio propia. Y luego la alimentación, bueno, pues con heno de pradera, las vacas no se suplementan con pienso, dice aquí. El pienso solamente para los terneros de cebo y, bueno, los animales por el verano hasta octubre en pastos de montaña y luego de, o sea, en octubre, del invierno, digamos, en otoño-invierno hasta que suben otra vez a los pastos de montaña, en pastos próximos a la explotación, se entiende que en zonas más bajas. Esta explotación de Extremadura, esto es de raza limusín, con 300 hectáreas, dos unidades de trabajo, de esteta con 5 o 6 días, 210 días de cebo, vende a través de una cooperativa, la alimentación, pues aprovecha muchos rastrojos, pastos naturales y monte, las vacas durante el verano se suplementan con tacos y el pienso concentrado solamente para los terneros de cebo. Y luego tenemos esta explotación, no hay ninguna de, por ejemplo, de Lleida ni de Aragón que tengamos en ecológico, pero, o sea, que en este proyecto, la que participó de cebo solamente fue una, que fue esta de Andalucía, creo que era en Cádiz. Sí, son mil plazas, 40 parques, 22, 25 animales por parque. Esto era, bueno, retinta cruzada con limusín o con charolés. Entraban los terneros al cebadero con 200 o 230 kilos y salían los machos con 500 kilos y las hembras con 450. Período de cebo, 7 o 8 meses. Entiendo que estos 7 o 8 meses están, bueno, pues como veis en las fotos, en unos parques, porque si fuera solo en el interior no podrían estar más de 3 meses. Claro, esto de los 7 o 8 meses en el cebadero sin acceso a pasto, pues también, claro, si están en Cádiz tendrán que justificar que durante esos 8 meses no pueden tener acceso a pasto porque el tiempo o lo que sea no lo permite. Pero bueno, claro, esto dependerá de la zona. Si están en Cádiz, diríamos, bueno, pues en Cádiz yo qué sé, pues igual no hay pasto, pues no lo pueden hacer, aunque hay zonas en Cádiz y en las que hay, bueno, ahí conocemos ganaderías ecológicas que hay épocas de pastoreo también, depende de la zona también. Alimentación, claro, estos producen, ellos también producen cereal, son, bueno, materias primas producidas en la zona y luego ellos, pienso, lo hacen con cereales de la zona. Aquí no hay maíz ni hay soja, por ejemplo. Y luego hacen una comparativa de estas, primero hacen de las vacas, de estas protecciones de vacas noderizas. Bueno, aquí por tamaño.